hola amigos y amigas bienvenido a nuestro canal un cordial saludo para todos y todas en esta oportunidad estaremos hablando un poco al respecto de lo que es el pasto de corte mar alfalfa el que están observando en estos momentos déjenme darle un dato al respecto de este pasto este pasto que ustedes observan tiene de 50 a 55 días de renuevo desde que lo cortamos estamos en el salvador estamos en un verano muy intenso si ustedes lo observan pasto de corte mar alfalfa es un pasto de corte común y corriente amigos y amigas que durante más de cuatro décadas ha existido en nuestro país digámoslo así verdad se puede sembrar desde los cero a los dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar hablando un poco de proteína este pasto contiene una proteína entre el 15 y el 20 por ciento con un follaje muy 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 intenso como lo pueden observar ahora mismo él desde la desde el tronco echa mucha hoja entonces eso lo hace en follaje muy abundante en estos momentos nos encontramos en el salvador este es un pasto que se puede cultivar perfectamente porque el nivel del mar sobre el salvador es de los 600 a los mil metros amigos y amigas no sé en qué país ustedes se encuentran lo recomendamos mucho porque porque es muy adaptable para cualquier tipo de suelo ya sea a suelo arcilloso suelo arenoso o suelo sólido estamos en un verano muy intenso porque el salvador vive un verano muy seco verdad como siempre lo he dicho en otro vídeo y pues las imágenes se abran por sí solas vean este pasto tiene como lo dije anteriormente 50 a 55 días de renuevo vamos a esperar lo que es dos a tres semanas para que madure o sazone un poco más y poder hacer el corte qué podemos hablar con respecto del pasto marafalfa es un excelente pasto ya sea para ganado de leche o para ganado que está en engorde verdad porque su follaje es muy abundante a ver una característica que yo voy a hablar con respecto a este pasto es que es un pasto sin pelusa y otra característica importante que tiene también que a la hora de cortarlo si tú no lo dejas que este pasto se madure mucho es muy jugoso cuando tú lo picas contiene mucho nivel de humedad espero que les haya gustado el vídeo hablamos un poco en esta oportunidad al respecto del pasto marafalfa nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta luego